La Audiencia Nacional de España confirmó la extradición del empresario Carlos Mato Barrero, quien es requerido en Colombia en proceso de corrupción en el caso de Hyundai. El empresario se encontraba en España y no asistió a los procesos jurídicos que se le imputan en Colombia, ya que según sus abogados, se encuentra en delicado estado de salud. Pero al tiempo se publican fotos del implicado en eventos sociales y restaurantes lujosos en España. La sala restauró un recurso de apelación presentado por la defensa que dejó firme el fallo el 3 de mayo para extraditar al empresario ya que es requerido por las autoridades colombianas. En la audiencia se confirmó que no existe persecución judicial contra el empresario en Colombia. El proceso ya había empezado aquí en Colombia al considerar a Matos como un reo ausente. Los delitos que se le imputan son cohecho y acceso abusivo a sistemas informáticos, daño informático y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Matos, según el ente investigador, habría subornado a empresarios de la rama judicial para favorecer a la empresa.